Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sluggy Toad número 2 Y hoy, vamos a jugar, pero no en el multijugador, ¿por qué? Porque, güey A ver, esto es divertido, ¿sabes? Es divertido Esta pelota estorba de a madre, porque pues sí estorba, pero pues es divertido mandarla así de ta 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 ta, ¡no estén estorbando! Hola, 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 hola Pa, 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 y así Y luego se amotonan acá, pero solo lo haces acá, así ta 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 Pero bueno Salieron más de los pobres Bueno, estaba diciendo, el día de hoy Bueno, en este video, mejor dicho, no voy a probar el multip... bueno, no probar Ya lo probé bastante, pero me refiero No voy a jugar el multijugador en este video En este video quiero hacer La comparación de que Slug fue Mejor, a cual le benefició más La actualización a Megamore Ya sea a Z3D que tenemos por aquí Del lado izquierdo Y del lado derecho tenemos a la Tena... a la... Del lado derecho... Del lado derecho tenemos a la... ¿Dónde chingado está? No, no la veo Bueno, la buscamos por acá Tena, 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 tena Aquí está ¿En serio? ¿En el agua? ¿Cómo? ¿Cómo? Amigo Wey, 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 wey En serio Wey, mandé a volar un Slug y ya está en el agua ¿Cómo agarro eso? ¿Ahora cómo se supone que juegue con Tenashir? Estás bien ciego ¿Mandaste a volar el Slug que se fue a nadar? ¿Hola? Ripichula por 5 Cosas que solo le pasan al Splash Salta del juego y vuélvete a meter A ver A ver Verpi Tú eres el salvavidas Ayúdame con Tenashir Porfa Wey, cosas que solo me pasan a mí Joder Descubriendo bus Wey, soy yo esto Cada vez se va más lejos Cada vez se va más lejos Empezó en el agua Luego se pasó a la tierra Ahora ya está todo escudo Oscudo Todo oscuro Luego me pasa el que al infierno ¿Cómo va? Amigo Se está yendo a las cavernas profundas ¿Eh? Wey, ¿qué onda? Bueno, ni modo Egoista al Verpi Sí Muy mal pedo De parte de Verpi No ir a salvar a Tenashir Muy, muy, muy mal pedo Este, bueno Voy a salirme del juego Y volvemos a entrar Porque pues si no No va a cargar esto A ver Ahora sí Vamos a ver si ya Completa los desfiembles Podemos tener Las máscaras únicas A ver Tenashir Por favor dime que ya estás aquí No sé ya estás aquí Ah, ya estás aquí Muchas gracias Muchas gracias Tenashir Wey, pero yo tenía Z3D aquí ¿Por qué me la quitaron? Wey, ahora tengo que buscar otra vez Z3D Ay, no, 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 no Wey, qué pedo Eh, ¿dónde está Z3D? Genial Que ya la buscamos por acá Hombre A ver, Z3D creo que sí estaba Por la línea de aquí No, agarra, agarra Aquí Z3D Entonces En el lado derecho Tenemos a Tenashir En el lado izquierdo Tenemos a A Z3D Vamos a hacer La comparación que hago Pues cada Que sale una actualización De que Slug me parece Mejor para esta 95% del video Buscándose a Tenashir Literal Wey, ya van Cuatro minutos Cuatro minutos Eh, de la izquierda Tenemos a Z3D Del lado derecho Tenemos a Z3D Vamos a Eh, bueno Voy a decir que Slug Me parece mejor Para la actualización Eh, Z3D Le bajaron el daño Efectivamente A ver, hombre Era algo que Pues la mayoría Vimos venir, ¿no? Era un erfeo Que le iban a pegar Eh, obviamente Porque, pues si no Te imaginas Hubiera hecho como Mil y tantos con el rayo Y luego más otros Mil y tantos con él Pues no, si hubiera estado Un poquillo Mucho más chetada Ahora Técnicamente Es peor que antes De hecho, sí Es peor que antes Pero ahora es Mega Morph Así que ahora por lo menos Su rayo seguramente Haga lo mismo Eh, Tenashir Eh, hace 851 de daño Así que El daño está bastante bueno Pero lo mejor Es su carga de energía Voy a jugar en modo duelo Normal porque Pues ya estoy cansado De ver tanto elemental psíquico Desde el lado derecho Tenemos ases Desde el lado izquierdo Tenemos ases Desde Enigma Games 2021 Perdón Eh, vamos a cargar A nivel 1 Vamos a empezar a nivel 1 Veamos A ver, ¿cuánto carga? Bueno, con dos slugs Está potente Con dos slugs Está potente El rayo, pues ahora Pues lo de siempre Revienta las slugs Que le pongas enfrente Lo único que hace Es que funciona exactamente Como antes de que fuera Megamorf Solo que ahora hace menos daño A ver, entonces Ahora se podría decir Que en vez de que Z3D hiciera Tuviera una mejora real Ahora Z3D se hizo Más mala que antes El hecho de ser Megamorf Le perjudicó Tanto Que se hizo peor A ver, pues el rayo Pues si se la sigue Chutando bastante Pero A ver A nivel 3 Quiero probar A nivel 3 A Tenage Voy a deshacerme De estas slugs Porque no quiero Tener combinación No, espérate Que versátil Va a robar energía Joder, como la ruina Versátil, eh Como la ruina No quiero tener energía No quiero tener energía ¿Tú no entiendes Que es no quiero tener energía? A ver, ahora sí Antes, si no mal recuerdo Con 4 slugs Cargaba una Babosa A nivel 3 De 0 A ver, 2 Me espero Voy a asumir el daño Porque es que 2 slugs Me parecen muy pocos Me parecen muy pocos Para A ver, se come 2 Una más, una más, una más Que no se la alcanza Bueno, sí se la alcanza a comer Eh Pues no lo sé De hecho la veo igual Que antes Si mejoraron O solamente ahora Le ganan slugs De su mismo nivel Porque si me apuras Yo las veo exactamente Igual que antes Y a las 2 La neta Las veo exactamente Igual que antes A las 2 ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Eh, a ver Voy a quitar A Matona Y voy a poner A un slug Un poquillo Inútil Y vamos a inventarlo Una vez más Pero sí Güey, yo las veo Exactamente igual Que antes O incluso peor ¿Cómo es el caso De Z3D? Las veo peor Que antes Claro, ahora le ganan Slug de su mismo nivel Cosa que pues Antes no pasaba Pero Tampoco es una mejora Tan real, eh Tampoco es una mejora Que tú digas Uy, muy buena ¿Sabes? Muy buena El rayo pues sigue Chignándose Solo un slug Sí, yo creo que La única mejora Real de Ternasher Es que ahora Le ganas slugs De su mismo nivel Cosa que antes No pasaba Pero no sé Si le bajaron La cantidad De energía Que 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 sana Que sana Que recarga Perdón Que no me Ay, que en serio Me acaba de golpear Me acaba de golpear Una Una flatulorrex No, no, no Hombre, a ver Tremendo bajón ¿Sabes? En el modo En el modo online Ya las había probado antes Pero es que no pude Como Analizarlas bien Porque pues Estábamos en un spam Bien endiablado De Pues deslux Y cosas por el estilo Al menos Sus diseños Están mamalones Exactamente Juan Eso Eso se lo tenemos que dar Al menos Sus diseños Están mamalones Pero La Z3 Bueno, sí La Z3 Está bien aquí La verdad Simplemente le pusieron Rayitos y ya está Y ahora su rayo Pues Cambió un poquito De color Pero Están exactamente Igual que antes De la actualización Salvo ese toque A ver Tanashi Pues le ganas De su mismo nivel Cosa que antes no hacía Z3 Pues Está peor La verdad Las cosas como son Z3 Ahora es peor Que antes Antes de la actualización Z3 Hacía más daño Y pues no A ver Voy a lanzar Esta Y esta A ver Z3 Y luego Lo peor Sigue necesitando Neta Cinco fiches Para lanzarla A nivel Uno Es neta A ver A esperar Por favor Lanzame Varias Slugs Para poder Lanzar A Tenasher Así bien Shido Bueno a ver Por una Slug Obviamente No le voy a lanzar Nada Sabes Hola Vine por el video Que subiste hoy Hola Dario Bienvenido Al directo A ver Esta la va a lanzar Nivel 2 No Bueno pues aquí Esperando Que tal Como les salgo La vida Todo bien Disfrutando El multijugador Disfrutando El Elemental Psíquico Jugador No 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 A ver Este Me Puedes lanzar Más de una Slug Por favor Que es que así No puedo Probarla Mr. Splash Se aparece En canales Como A ver A ver Espera Espera Una Dos Amigos Es que si te comes Solo dos No es No es lo suficiente Bueno como para Probar todo No lo disfruto Porque todavía No me sale Lactu Perdón Paso de lanzo El Splash Apareces en Recomendado ¿En serio? Estoy en la pantalla Principal de Twitch Azumecha Azumecha ¿Neta? A ver Espera Esto es importante Esto es importante A ver Voy a posar Tantito Esto Vale Ok Vale Entonces Vamos a seguir Probando A Tenasher No sé ¿A Trasher? No Espérate Wey me confundí de nombre El IBC Trasher A Tenasher Y pues no A ver Que se parece No hombre Mucho me mi culpa Pues no es A ver Este enemigo Parece que si Lanza Que si lanza Un poquito más De spam Así que a lo mejor Con él Podemos probar Una combinación De más de dos Porque es que amigo Que ahorita la probé De dos Y pues no Está chido Así La idea es que se coma Al menos Tres O cuatro Para ver Cuánta energía carga Porque me daba la impresión De que ahora carga menos Energía que antes Y pues no Hágase para allá señor Hágase para allá Hágase para allá Hágase para allá Ahí está Uy va con daño crítico Va con daño crítico A ver Me lanzas una A ver hombre Por una obviamente No la voy a lanzar Necesito que al menos Me lance unas Tres O unas cuatro Ya te Bien Ok Una Dos Otra más Otra más Otra más Otra más Tres Amigo Que cara Exactamente lo mismo Que antes O creo que incluso Más o menos Porque la probé Antes de que lo hicieran En modo online Y pues no Sabes Ya pasé la foto Muchas gracias Muchas gracias Es cierto 135 espectadores Tremendo famoso Joder Soy famoso Gente Al fin tengo El skin de Eli Y Burpi ¿Tienes al elemental psíquico O lo conseguiste Con slugs Tipo Normales Vaya Porque si la conseguiste Sin el elemental psíquico Hombre Te lo Tremendo logro Tremendo logro Está rezándole A 47 dioses Deseando Que nos lleven Al elemental psíquico Uf 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 Lanzamos Estas dos Aunque bueno Un poquito de desperdicio Porque Tenasher No se va a tragar Así ninguna No se va a comer Ninguna de esa forma En la que lo lancé Sigo cometiendo Los mismos errores Chale ¿Dónde quedó el? A ver Zeta 3D Es cierto Lo quería comprobar Hace rato Lo quería comprobar Hace rato Zeta 3D Sigue necesitando Su combinación De 5 Para lanzarla A nivel Joder Ah A ver Joder Ya lo he matado Por accidente No No te mueras No Por favor Defiéndete de eso Uy Casi te mueres Eh A ver A ver A ver A ver A nivel 3 Ya vi que no se carga Así que Con una combinación De 4 Llegas a nivel 1 En verdad Me estás diciendo Que ni siquiera Te mejoraron La La recarga Para subirte de nivel Es neta Por favor Defiéndete de eso Por favor Defiéndete de eso ¿Qué te estoy diciendo? Porque no se defiende La gente Chale Nada más a mi No me sale Es el recomendado Ok Sigue necesitándose Combinaciones De 5 Así que Amigo Según yo O por lo menos Para mi Las slugs En vez de Buffearlas Las nerfearon Con hacerlas Megamorf Se hicieron peores Se hicieron peores No sé Pero bueno Si tuviera que escoger Cual slug Me parece mejor O por lo menos Que slug Megamorf Es mejor A ver Antes de la actualización Definitivamente Z3D Era mejor Que ahora Así que la nerfearon Tenasher Antes Bueno Tenasher Creo que está igual Solo se Tocara le gana Slugs De su mismo nivel Así que supongo Que a la única Slug A la que le convino Ser megamorf Fue Tenasher Así que si tuviera Que escoger Un ganador Entre las dos Slugs Pues eso Va a ser Tenasher La mejor De la actualización Por lo menos Para mi Así que Muchas gracias Por estar en este video Y nos vemos La próxima